Listo Por cuestiones de calidad Y porque pues ustedes saben que La señal de internet no es muy buena muchas veces Voy a apagar mi cámara Y así igual ustedes tienen más espacio para ver la pantalla Por qué elegí este tema para el día de hoy El blockchain en educación He venido hablando mucho en diferentes charlas En relación a toda esta disrupción Que están teniendo las tecnologías Todas estas tecnologías que se están desplegando En este último tiempo Y que principalmente van a aumentar su disrupción Dentro de todo lo que tiene que ver con educación Entonces en su momento yo les mostré Pues una gama de tecnologías que pasan por la robótica Pasan por la impresión 3D Por la inteligencia artificial Por el internet de las cosas Por la realidad virtual y la realidad aumentada Temas que vienen a desarrollar también La inteligencia digital Que está estrechamente vinculada Ahora sí Con todo el tema de pensamiento computacional Esta parte me la voy a saltar Anoche Justamente creo que ya un poquito tarde Le trasladé una invitación A licenciada Elisa Para que ella me hiciera favor De trasladárselas a ustedes ¿Verdad? Como que para que ustedes vean Que es algo que viene En un proceso ordenado Posteriormente yo voy a Hacer los recordatorios respectivos Dentro del grupo Pero la idea de esto Es que todos los docentes Sin importar el área del conocimiento Empiecen a vivir Todo lo que estas tecnologías Van a empezar a incorporarse Más fuertemente al tema de educación Y una de esas tecnologías También tiene que ver con Cómo De a poco Porque eso les digo Que es algo que incluso Ya está realizando El BID El Banco de Integración No, como es Banco Interamericano de Desarrollo Con Algunas universidades Y algunos agentes De la empresa privada Yo de hecho estoy como De los postulantes Es decir, de computación Está como uno de los postulantes En espera A que se consolide Este proyecto Que está liderando el BID Pero Es importante Que los docentes Comprendan Perdón Y las instituciones educativas Comprendan De qué se trata Esto del blockchain Y cómo Va a cambiar Incluso en su momento Porque al final Este piloto Que está haciendo el BID Es un piloto Para toda la región Y que posiblemente Se va A estandarizar En todos los ministerios De educación En su momento Y que Es para agilizar También Ciertos procesos De validación Y de verificación De esos certificados De esos Diplomas Que se entregan Por nivel Y a nivel De universidad Que será un tema Aparte Que se tiene que tratar También De validación Y de verificación De títulos Universitarios Pero también De la incorporación De otros Agentes Que no necesariamente Van a pertenecer Solo a la academia Sino que también Van a ser Del sector Empresarial Por ejemplo La universidad De San Carlos El año pasado Vino Y Realizó una alianza Con UNIR Que es una universidad De España En la cual Yo puedo Ahora No solamente Optar para La oferta De maestrías O algún tipo De posgrado A nivel De la universidad De San Carlos Porque de repente La oferta No existe Y entonces La puedo tomar En esta universidad De España Y la universidad De San Carlos La va a validar Ya Entonces Eso Eso ya es De Los primeros Acuerdos Si lo vemos Desde ese punto De vista Que tienen que ver Con Que en algún momento Ambas universidades Tienen que validar Un mismo documento Si Entiéndase Un diploma Un certificado Un título Con tecnología Blockchain Es decir Cada uno de ellos Va a tener en sus manos Una clave hash Voy a tratar de hacer Lo más coloquial posible Para que no se oiga Muy técnico Una clave de hash Es Un código Cifrado Único Que le pertenece A una persona Que le pertenece A una entidad ¿Verdad? Y que Va a conformar Esta cadena De bloques Blockchain Es cadena De bloques Entonces Yo Soy una institución X Pensamos En esta universidad De San Carlos Y Tenemos estudiantes Que incluso Están cursando Una carrera En UNIR Es decir Un posgrado En esta universidad De España Pero yo tengo Que validar También Ese certificado Ese diploma Esa constancia Entonces Se crea Se crea Una mochila digital O un espacio O un repositorio En nube Donde Está el formato Que se va a completar Con los datos Del estudiante Cuando haya terminado De superar Pues los diferentes cursos Y otra cosa interesante Pero esa modalidad Creo que aquí En la universidad De San Carlos Va a llevar más tiempo Primero La comprensión De cómo se hace UNIR Ya tiene años De experiencia En el modelo De MOOC De los cursos abiertos Masivos Online Y entonces Resulta Que UNIR Por ejemplo Yo puedo Encontrar Un curso MOOC Que ellos imparten Me inscribo a él Ojo No me estoy inscribiendo A la universidad Me estoy inscribiendo Al curso Abierto Que está dando La universidad ¿Sí? Pero oficialmente Digamos Yo no soy Un ente activo De la universidad Porque no estoy Pagando Ningún tipo De matrícula Como estudiante Estoy pagando Un curso ¿Sí? Entonces vengo Tomo ese curso MOOC Resulta que ese curso MOOC Dura tres meses ¿Verdad? O seis meses No hay más grandes Realmente Y entonces Yo tomo ese curso Y me interesó Y muy bueno Pagué mis Pues por lo general Están en dólares 35, 50 dólares Por todo el curso Porque eso costaba Bueno Ya tengo ahí Una credencial Un certificado digital Que me acredita Como que yo ya Proveí ese curso Luego Resulta que Encontré ahí Un curso afín O muy Relacionado Con Con este primer curso Que tomé Y entonces También me inscribo Y lo vuelvo a tomar Y así De repente Me voy a lo largo Del año En diferentes Tiempos Porque realmente Muchos cursos MOOC Están Siempre abiertos Porque también Ahora se está dando Mucho El modelo De Capacitaciones O De aprender De manera Asistida Pero asistida No presencial Sino digamos Con cierto Seguimiento Asincrónico ¿Verdad? Y muy pocas Reuniones De tipo Sincrónico De hecho Yo estoy Participando Uno Del Cenabal Que tiene que ver Con la sociedad Del internet Que está Bien Bien bonito Porque te dejan Tu tiempo Libre O sea Tú decides En qué momento O le dedicas Todo el día Y le entras De un solo A toda la semana De trabajo O tomas Una parte De ese curso Por la mañana Otro a mediodía Otro En la noche Avanzas A tu ritmo ¿Sí? No 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 te cierran A un horario Sí Hay una reunión A la semana Que sería Digamos La sincrónica Pero en esa reunión Sincrónica Incluso No se tratan Los temas Que uno está Aprendiendo O desarrollando Sino que Es así como Que una reunión De tipo charla Donde sí Se responden Algunas preguntas Pero que te muestran Como que Qué es lo que sigue Porque resulta Que después de la reunión Entonces ya se apertura El siguiente módulo Bueno Entonces Regresando Al esquema ¿Verdad? Yo soy estudiante Y empecé a sacar Todos estos cursos MOOC De manera Dispersa Aparentemente De repente Pues yo digo No, pues sí me gusta Cómo Trabaja esta universidad Me voy a inscribir Me voy a matricular Y entonces Ya pago la matrícula Y paso A formar parte De una carrera Específica De Esta universidad Y para mi sorpresa Y para mi sorpresa Resulta que Muchos de esos cursos MOOC Que yo estaba recibiendo De manera dispersa Son parte del currículo Interesante Y entonces Cuando yo entro Y veo Que en mi tablero Porque realmente Se dibuja un tablero De todos los cursos Encuentro Que muchos de los cursos Que yo tomé De manera Pues A mi tiempo Bueno Me llamó la atención Aparentemente De manera Pues No relacionada Directamente Ya están ahí ¿Verdad? Incluso ya están Verificados Y ganados Ese Es el modelo De las universidades Que realmente Están liderando Todo este tema De tecnología Ya En un modelo educativo Acá en Guatemala Se maneja Aquello de Bueno ¿Será que mi carrera Tiene Pensum abierto Pensum semiabierto O es totalmente Cerrado? Tristemente Los pensum cerrados Creo que son Los más feos ¿Verdad? Porque Si fueran Modelos abiertos Ok Yo Avanzo Todo lo que puedo En los cursos Que me apasionan Que me gustan En un momento dado Quizás Si me voy a topar Con un prerequisito Que tiene que ver Con un curso Que sí o sí Tengo que sacar Pero Pues Yo lo puedo Tomar Y para que me Aperture lo demás ¿Verdad? Pero idealmente Que sea totalmente Abierto Y esto es un modelo Que se enseña En un curso Que se llama Educatrónica Donde Incluso No importa Por donde Yo le entre al curso Yo le puedo Entrar del final Puedo entrarle En medio Puedo entrarle Al inicio Yo decido Incluso Como Estructuro Esos temas Pero lo que Me va a generar Es un Aprendizaje Holístico ¿Sí? Y la comprensión Plena De eso Que estoy Aprendiendo Y este Módulo Va a formar Parte De un Pensum De una Carrera Universitaria ¿Ya? Entonces Esto es lo que Hace UNIR UNIR Tiene Ya años De tener Este modelo Implementado Y Entonces Las personas Pueden inscribirse A los cursos MOOC por separado En un momento dado Deciden Sí Matricularse Oficialmente Como estudiantes De UNIR Entran ya A un tablero Específico Pero que al final Ya está Vinculado Con mi Tablero Personal De insignias Y certificados Y esa es la Sorpresa ¿Verdad? Que Cuando yo estoy Ahí Y ya me Matriculado Resulta que Yo ya avancé Imagínense Que tomé Diez cursos MOOC ¿Verdad? En tiempos dispersos Y en función A lo que yo En su momento Podía dedicar Cuando ya me decido A dedicarle Más tiempo A la universidad La sorpresa Es de que Todos esos cursos Dispersos Aparentemente Ya están ahí Y entonces Resulta que yo Avancé Durante un año O dos años Mi carrera Universitaria Sin saber Entonces Entonces Ahora Con esta Alianza Entre UNIR Y Universidad De San Carlos Pues yo puedo Tomar un Posgrado En UNIR Y Se va a generar Justamente Esa constancia Ese certificado Que puede ser De seis peces Puede ser De un año De dos años Dependiendo de ¿Verdad? Y la cantidad De MOOCs Que lo integran ¿Qué tiene que ser Validado por la San Carlos? ¿Ya? Entonces Ahorita están En la fase De pláticas ¿Verdad? De establecer Ese documento Único Digital Donde Tanto UNIR Comunidad De San Carlos Perdón Comunidad De San Carlos Tiene en sus manos Una clave De hash Un bloque Único Y entonces Ambos Tienen que Adicionar Ese bloque A ese Certificado Digital Que dice Que pertenece A Elisa Mazariego Por ejemplo Y que Tiene como Firmas Digitales De respaldo Universidad De San Carlos De Guatemala Y UNIR T de España Y aún más Resulta que El rector O el decano De esa facultad O de ambas Facultades Dependiendo De quienes Están validando También tienen Un bloque De esa cadena Y entonces Ellos también Incorporan Ese bloque A ese Certificado Digital Ahora Pues también Pensemos en ese Convenio de la Haya Que tristemente Guatemala No es firmante Por eso Es muy difícil Apostillear Nuestros títulos En países En el extranjero Que los convaliden No No funciona No es tan fácil Como los países Que sí firmaron El convenio De la Haya Y Por ejemplo En América del Sur Es muy fácil Apostillear Mi título De Venezuela En Perú En Chile O viceversa No es complejo Realmente Pero Yo incluso Tratar Y eso se los digo Porque estuve Acompañando Un amigo En el proceso De que él Quería validar Su título De Venezuela De una universidad De Venezuela Se graduó De ingeniero Agrónomo En una universidad Venezolana Pero acá Hasta la fecha No ha podido Validarlo Digamos Con todas las de ley Sí Ha podido Trabajar Porque pues Obviamente Tiene los conocimientos Y los ha actualizado También con otro tipo De constancias Que pasan más Por organizaciones Internacionales Como CIPREDA O ICA Que son Organismos Que de alguna manera Administran fondos De donaciones Internacionales Para el Ministerio De Agricultura Entonces Estos certificados De cursos Específicos Que le ha dado ICA Son los que le han Permitido pues Trabajar Acá En Guatemala Más que Ese título Que sí tiene Mucho valor En toda América Del Sur Porque él lo puede Apostillar muy fácilmente De hecho Hizo la prueba De Con esto de Venezuela Hizo la prueba En Perú Y El trámite No le llevó Más de mediodía Así de sencillo Pero Guatemala No es firmante De convenio Entonces Este Este tipo De documento Este tipo De documento Ya convalidado Tanto por Tanto por una Universidad De España Como por La Universidad De San Carlos Idealmente En un momento También va a ser Ratificado Es decir Con una cadena De bloques Otorgado Por Pues pensémoslo así Otra institución De otro país Pensemos En Venezuela ¿Verdad? Donde Entonces Mi título No solamente Tiene O mi grado Mi posgrado Universitario No solamente Tiene validez En Guatemala En España Sino en Venezuela Y resulta Que hay otra Universidad De Perú Que también Hicieron Porque también Se está Iniciando Eso lo está Hiciendo El BID Estaba Tratando De homologar Cursos Para que sea Una educación Estándar Digamos Una formación Estándar Entre los países Y entonces Hay otra Universidad Que también Respalda Ese curso Porque resulta Que unirse Lo está dando A la Universidad De España Perdón Sí A los estudiantes De España Estudiantes de Venezuela Estudiantes de Perú Y estudiantes de Guatemala Y entonces Resulta Que estas dos Universidades La de Venezuela Y Perú También tienen Un bloque Es decir Su clave de hash Y la adicionan Ya Entonces ese es el futuro De esta tecnología En Latinoamérica Pero Pues para ya pasar A la parte práctica Y que no se aburran Solo con lo que yo Les explico Ahora ya Creo que van a comprender Más De qué se trata Este tema Vamos a ver Algunos Videos Estoy Estoy pues Haciendo referencia También a esto Que es una Realidad Totalmente En la actualidad Los analfabetos Del siglo XXI No serán aquellos Que no sepan leer Y escribir Sino aquellos Que no puedan aprender Desaprender Y reaprender Y sobre todo Hacerlo muy rápidamente Estamos viviendo En la economía Del conocimiento Estamos viviendo En un modelo Donde Pues sí Yo puedo estar inscrito En una universidad O en un Institución académica En particular Pero a la par Tengo que estar Capacitándome Y actualizándome En temas Que van a formar Parte de lo que Hoy por hoy Se conoce como Life Long Learning O aprendizaje Para Toda la vida Y a lo largo De toda la vida Solo permítanme Voy a verificar Que realmente Haya Colocado El sonido Porque De repente Se me olvidó Incluir el sonido Ok Entonces Hay un nuevo reto Todos estos cambios Que está experimentando La sociedad digital Y ahora Ya es sociedad Del conocimiento Y que fue Evolucionando Porque realmente Primero fue Sociedad de la Información Luego fue Sociedad de la Información Y de la Comunicación Y hoy se conforma Como sociedad Del conocimiento Provocan la necesidad De ese aprendizaje Permanente A lo largo De toda la vida Este Life Long Learning Que yo les he Comentado Donde Pues A la educación Que se cursa En una institución Académica Yo le debo De adicionar Ya sea Posteriormente Para mantenerme Actualizado Vigente Y contextualizado En mi área De conocimiento O por qué no A la par Estar llevando También estos Procesos Y donde Ya no puedo Pensar Solamente En un contexto A nivel Nacional ¿Verdad? Y que pasa Por temas Como el que Les comenté Como contexto Unir San Carlos ¿Verdad? Es decir La universidad Es de España Con la universidad Estatal ¿Para qué? Para que Pues todos De alguna manera De una Forma Pues Más Democratizada Tengamos Acceso A Cualquier Tipo De aprendizaje De manera Ubicua Donde podamos Aprender Continuamente En cualquier Momento Y en cualquier Lugar Una vez Tenga Una conexión A internet Y que Ese aprendizaje Que va a ser Pues De manera Estandarizada Por Por decirlo Así Validada Por diferentes Instituciones Académicas Y ojo Hoy no solo Académicas También Gigantes Tecnológicos Que me Permitan Ofrecer Mis servicios Mi conocimiento A cualquier Lugar del Planeta ¿Verdad? Porque ese Es el El valor De este Tipo De certificación Este es Un pequeño Video Introductorio Justamente Para empezar A comprender El tema Del blockchain Y cómo Se aplica O se está Aplicando Ya A pesar de que Todavía es muy Incipiente Pero ya es un Hecho En La academia Y que de a poco También va a empezar A ser parte De los modelos De los ministerios De educación Aplicación ok entonces este es un pequeño vídeo algunos de los vídeos que van a ver acá yo se los he compartido durante todo este mes hoy estamos justamente en el último día de abril y al inicio del mes yo empecé a hablar de este tema del tema del bloque verdad es posible que algunos pues por lo mismo que sienten que de repente se están infoxicando los hayan pasado de largo pero yo sé que muchos de ustedes pues le dedicaron un poco de tiempo para para leerlos comprender un poco de este tema y hoy justamente estar en esta dinámica de previo a esos aprendizajes aterrizar ya tener más claro de qué se trata esto del bloque ok hablemos ahora del conectivismo el conectivismo es la capacidad de aprender en red de conocer en red esa gran red de conocimiento compartido ha extraído los procesos de aprendizaje de las aulas y las escuelas continuamente estamos aprendiendo en nuestra vida cotidiana y laboral la internet y las tic están al servicio de una sociedad que aprende y en la que todos somos profesores y estudiantes en la que todos somos profesores y estudiantes en algún momento ahora hablemos de obicuidad el aprendizaje permítame hay personas que están solicitando unirse obicuidad el aprendizaje se vuelve obico y permanente y por ello cada vez más instituciones centros iniciativas colaboran en esta gran tarea formadora y son capaces de acreditar esa formación adquirida porque a fin de cuentas al empresario que va a contratar un nuevo empleado no le basta con que se sepa necesita estar seguro de ello pero cuando hablamos de obicuidad hablamos de aprender en cualquier lugar si con cualquier tipo de dispositivo entiéndase tengo un smartphone tengo una tablet tengo una laptop una computadora incluso una consola de videojuegos una vez yo tenga acceso a internet y a un navegador o algún aplicativo que me permita visualizar contenido de aprendizaje yo ya estoy formando parte de esa ubicuidad si entonces hoy también más fuertemente vamos a empezar a escuchar de a escuchar perdón del u learning de hecho hay un evento después del 8 de mayo que es el evento específico específico para docentes hay un evento que estamos organizando con perú donde pues está ese sí es para estudiantes pero pero digamos que es una previa es como para que el estudiante se quede emocionado y participen muy activamente en el día en este caso ya sería el 22 de mayo ese 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 congreso porque es un congreso dirigido específicamente para estudiantes a lo largo de todo el día donde quienes quieran participar pues justamente van a poder aprender de tecnología 3d realidad virtual y aumentada participar de talleres que tienen que ver con internet de las cosas con pues simuladores se recuerdan que en su momento también yo les he hablado de esto de los simuladores entonces van a poder crear sus primeros circuitos es decir esa inducción a la rama de la electrónica que luego los haga pasar a la parte de robótica donde también a través de un simulador van a poder programar su primer robot y por supuesto introducirlos al tema de inteligencia artificial y que ellos programen su primer boot es decir su primer sistema que va a incorporar machine learning es decir va a empezar a aprender la máquina aprendiendo ya de cómo interactúa con los seres humanos y entonces incorporar esa información a un robot digital porque esos son los boot que puede interactuar ya ahora porque nosotros apostamos mucho por esto y por qué pues me pareció muy interesante esta propuesta de la comunidad geek porque todo esto todo este aprendizaje de nuevas tecnologías tristemente nos está dando al interior de las instituciones educativas algunas han empezado y otras solamente obedecen a formatos digamos muy comercial rara vez se toma realmente como un proceso de robótica educativa e idealmente que incluya de una vez todo lo que es el tema de educación stem que ustedes también pues ya conocen entonces les comento esto verdad porque igual ustedes pueden participar en el evento del día 8 que es específico para docentes e inscribirse y estar presentes en el evento del día del del sábado siguiente y también bienvenidos al evento propio de todo el congreso del día 22 bueno anuncios ok entonces vamos a escuchar más de este un learning y el día 18 no que es 8 de mayo es el de docentes el siguiente el siguiente solo déjenme revisar porque para estar bien bien seguro si el 8 de mayo es el de docentes el 15 es la previa para estudiantes en ese el del día 15 voy a tocar mucho el tema de un learning verdad que es obiquid learning el aprendizaje obicuo que ya ahora y haciendo un poco en honor a esos memes verdad que son muy populares hace algunos años si yo hablaba de un learning tenía que pues hacer cara de meme y decir aún no están listos para este tipo de conversación sin embargo ahora sí ahora ya llegó el tiempo y entonces ya podemos hablar de un learning la i a la inteligencia artificial está potenciando el aprendizaje adaptativo el machine learning que luego se convierte en deep learning es decir el machine learning es el aprendizaje de máquina y el deep learning es el aprendizaje profundo ya y este aprendizaje profundo lo 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 genera de alguna manera la inteligencia artificial a través de todo ese análisis que hace del big data de la computación en nube para en cuestión de milisegundos dar una respuesta lo más próxima a una respuesta humana a un humano que está interactuando creyendo él que lo está haciendo con otro ser humano pero que del otro lado de la interfaz lo que hay es inteligencia artificial sí y al final pues también responde a esos postulados de la robótica porque la inteligencia artificial de alguna manera es un subproducto que se derivó de ese querer empezar a incursionar en temas de robótica y ok ahora ya tengo el robot este robot es manipulado por un ser humano no ahora que tenga inteligencia propia y entonces ese humanoide aunque entiéndase que robot no necesariamente tienen que ser humanoides ahora es humanoide va a tener no le vamos a decir conciencia porque no es posible aún pero va a tener inteligencia propia y va a poder interactuar con otro ser humano y entonces por ahí esas películas hollywood escas como el hombre bicentenario se la recomiendo es una película viejita pero muy buena o yo robot también muy interesante la temática que maneja pues ya nos mostraban parte de lo que ya es una realidad verdad prácticamente entonces ese deep learning permite perfilar una ruta de aprendizaje más a la medida de las las personas y de sus inteligencias múltiples dejando por un lado esos sistemas estandarizados y obsoletos de aprendizaje o yo en su momento hablé de estándares a nivel de instituciones educativas pero al hablar de estándares sería más de homologar que tipo de contenido están recibiendo estudiantes de guatemala estudiantes de perú estudiantes de venezuela estudiantes de mismo españa de una institución en españa pero que va a ser aplicable a sus contextos particulares de país a eso a eso me refería verdad y entonces esta inteligencia artificial que que ha venido aprendiendo puede construirme incluso un curso por eso este curso del ceabal verdad tiene un poco de inteligencia artificial por ahí metida me construí una ruta más o menos acorde a mi modelo de aprendizaje y a mí me pareció bien interesante porque cuando yo inicié digamos que lo agarré todos los días un poquito un poquito un poquito pero de repente en la segunda semana tomé parte del curso por la mañana a veces me conecté mientras estaba almorzando y que son muchos vídeos los que hay que ir viendo entonces sólo hay que ver el vídeo y next y así verdad lo que yo les platicaba de que yo veo de convertir en el youtuber es decir alguien que graba los vídeos los ponen una plataforma y los estudiantes pueden verlos cuando ellos quieran a la hora que quieran en el momento que quieran a la hora de almuerzo como en mi caso si yo ponía mi teléfono y mientras estaba almorzando pues iba viendo esos vídeos y ahí y estaba aprendiendo entonces lo hice de esta manera y que resulta que en la tercera semana me empezaron a enviar recordatorios en horarios muy similares a lo que yo venía realizando en la semana anterior ya entonces eso ya es parte de inteligencia artificial él aprendió de cómo yo estaba viviendo haciendo esos momentos de aprendizaje y entonces él estimaba que yo le estaba dedicando cierto tiempo a ver los vídeos y entonces resulta que ahora me caía el correo electrónico me caía un mensajito porque tiene una aplicación también para el teléfono donde me sugería porque no no me decía te toca sino me sugería continuar con el siguiente curso tal cual lo hace duolingo porque duolingo también te hace recordatorios o de repente ve que no has estado practicando mucho y entonces te manda como referencia a que retomes un tema anterior o de repente ha sido avanzando pero descubre que has fallado más en determinadas actividades con la app y entonces te sugiere o te reconstruye la ruta para que refuerces esos temas que de repente no no venían bien reforzados duolingo es un claro ejemplo de machine learning y de deep learning verdad y pues otro gran honor que tenemos que es un desarrollo de un con nacional verdad de de Luis Bongán y de su equipo muy bien entonces todos todo esto estos avances de alguna manera se agrupan y forman parte de ese desarrollo de una inteligencia colectiva de una autoría social y la colaboración en la construcción de nuevo conocimiento verdad porque eh al final la inteligencia artificial lo que hace es valerse de todo ese cúmulo de información que está siendo almacenada en grandes bases de datos que las indexa las ordena de acuerdo a lo que ha aprendido eh y aprende del ser humano más que todo de cómo interactuamos en redes sociales en las aplicaciones etcétera etcétera en nuestros en nuestras búsquedas de internet para pues en cuestión de milisegundos sugerirnos una posible respuesta si eh este conocimiento pues está disponible a todo el mundo y y está generando también que se empiecen a votar sobre todo teorías sociales y económicas porque si algo está provocando también esta crisis sanitaria es que todas las teorías que existían para el siglo 20 pum hoy han sido destruidas ¿sí? y el reto más grande lo tienen los sociólogos los economistas y aquellos que se dedican a este tipo de investigación y que adicionalmente fíjense bien adicionalmente son inmigrantes digitales no entienden del todo qué está sucediendo con la tecnología y esta esta disrupción tan fuerte que se está dando eh y entonces ahí aquellos grandes doctores eh que se han dedicado a formular todas estas teorías hoy están en shock ¿verdad? porque pues ni ellos mismos están logrando esbozar qué es lo que va a suceder con esta sociedad y con toda esta eh tecnología que hoy por hoy eh está alrededor pero pues ahora que ya también les volví a hacer otra introducción vamos a dejar a esta amiga esta es una una amiga de Argentina me gustó mucho en un congreso que estuve con ella eh que nos invitó a participar como explicó el tema de blockchain y eh luego pues ya vamos a ir aterrizando a cosas más puntuales les voy a mostrar cómo cómo vale qué es lo que está haciendo la computación en este tema eh y que en su momento pues eh les repito va a ser parte de nuestra realidad de esta nueva realidad que estamos viviendo entonces voy a silenciar mi micrófono para que no exista ningún ruido adicional vamos a ver el video y posteriormente vamos a hacer algunas preguntitas pero siguiendo a entender esto por qué decimos que es difícil violar esta información para eso es importante entender cómo funciona blockchain en blockchain la información se eh almacena en una cadena de bloques de transacciones que están unidos al bloque previo a través de criptografía avanzada los datos se van agregando con el tiempo en estructuras que se llaman bloques cada bloque se construye sobre el bloque anterior e incluye una información que eh genera este este vínculo con el bloque anterior por lo tanto sabemos cuál bloque viene primero cuál viene después porque están conectados al observar el último bloque el bloque más actualizado podríamos verificar que se haya creado después del último ¿no? por justamente esta conexión que tienen y así es que se va generando la cadena de bloques eh esto es súper interesante porque nos permite entender este orden al que se generaron las distintas transacciones y esto es súper importante cuando hablamos sobre todo del dinero digital ¿no? de las transacciones que se van generando y cómo el dinero va cambiando eh de una mano a otra para entender esto incluso de forma más visual es interesante eh pensar en una hoja de cálculo o un excel si queremos imaginemos un excel donde cualquiera de nosotros o cualquiera de las computadoras puede agregar filas pero nadie puede modificar las filas que ya están escritas por lo tanto eh yo puedo ver este registro eh y toda esta información queda almacenada y se va acumulando por ejemplo si hablamos de bitcoin imaginemos que la primera columna eh la persona A tiene 100 bitcoins y la persona B tiene 0 bitcoins la siguiente columna la primera persona le transfirió 50 bitcoins a la persona B por lo tanto en la segunda columna la persona A va a tener 50 bitcoins y la persona B va a tener 50 si no no puede haber errores en donde los dos tengan 100 o los dos tengan 0 sino que esto fue transferido de una a otra y esa es la información que se guarda si alguien quisiese editar alguna fila anterior debería editar todas las filas que le siguen porque justamente como hablábamos estas filas están conectadas a través de información y eso realmente requeriría un nivel de gasto energético muy alto incluso tan alto como para desincentivar este uso otro uso que tiene en blockchain son los smart contracts o los contratos inteligentes en español estos son acuerdos que son escritos en código y que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas tienen una lógica donde eh funcionan más o menos con eh si y si x si sucede x entonces sucede y ¿no? se desbloquea una acción frente a una acción previa estos funcionan como un contrato tradicional pero a través de la tecnología es decir generan la confianza que hoy en día nos tiene que generar un intermediario como puede ser un escribano por ejemplo imaginemos el caso en el que tengo que comprar una casa entonces podría en vez en lugar de contratar a un escribano como sucede hoy en día para que certifique el trámite podría de repente armar un contrato inteligente en tecnología blockchain que diga que si eh yo le estoy comprando o mejor dicho si yo le estoy transfiriendo el monto acordado de dinero a otra persona entonces el título de propiedad de ese inmueble pasa automáticamente a ser propiedad mía y otro uso interesante también que trae esta tecnología son los tokens de algún modo un token es una forma de representar de forma digital un activo así como puede funcionar con fichas de casino por ejemplo que todos le damos cierto valor eh esto también sucede con los tokens y esto tiene un montón de usos eh realmente esto que se llaman los criptoactivos tienen muchos usos algunos de ellos impactan en lo que es la educación y ahora vamos a verlos a continuación entonces dicho esto quizás hasta el momento todos están como pensando qué tiene que ver esto con la educación o cómo esto me va a servir a mí vamos a pasar entonces a ver qué usos tiene blockchain en lo que es la educación en primer lugar el uso más conocido de blockchain para educación esto es lo que tiene que ver con el registro de títulos certificados diplomas recordemos que blockchain como decíamos es una base de datos descentralizada y por lo tanto inmutable por lo tanto dejar registro de esta información como puede ser un título de una carrera de grado por ejemplo puede garantizar que estos títulos no sean falsificados ya no es posible realizar una falsificación por ejemplo con photoshop o con cierto hackeo de mails porque lo que garantiza la existencia de este certificado es una dirección web donde yo puedo corroborar esta existencia a su vez esto permitiría prevenir posibles pérdidas o posibles hackeos en las bases de datos que anteriormente eran centralizadas por las educaciones educativas y por lo tanto susceptibles a posibles intervenciones ya sea personas externas o incluso personas internas a la organización malintencionadas blockchain deja registro de cada modificación en la base de datos por lo que cualquier intento de fraude queda rápidamente a la vista eso si pensamos en mayor profundidad le da a los estudiantes el poder y la posición real de sus títulos ya no se requiere que la universidad valide los títulos porque estos están disponibles en línea están disponibles en internet el estudiante puede entonces generar casi como una especie de historia académica no conozco si este es un término que realmente se usa creo que no pero si pensamos en las historias clínicas como suele suceder en la salud me imaginaba como esta analogía a lo que es la historia académica donde uno podría de algún modo dejar registro de todos los títulos que va logrando a lo largo de su vida y los puede tener centralizados en un mismo lugar certificados por las instituciones e inmutables sin riesgo a fraudes y por si fuera poco este tipo de registros también agiliza procesos que hoy en día se realizan de forma manual como por ejemplo lo que son las transcripciones académicas que pueden estar expuestas como cualquier proceso manual a errores humanos muy bien entonces pues este fragmento fue justamente el que elegí para empezar a hacer esa comprensión ya un poquito más aplicada de blockchain a estos temas de educación ¿verdad? ¿verdad? Entonces generé esta pausa aquí a propósito falta un poquito del video pero es justo lo que buscan con esta incorporación de la tecnología de blockchain es evitar la falsificación de títulos acá en Guatemala se han dado algunos casos ¿verdad? no han sido muchos pero en el país vecino en México en la CEP esto sí es realmente crítico ¿verdad? los niveles de corrupción son bien grandes y por cierta cantidad de pesos te pueden hacer ingeniero es una realidad va a prevenir también ese riesgo de pérdidas o hackeos de bases de datos donde posiblemente esté guardada cierta información de la gente que se le ha dado un número de colegiado por ejemplo de los colegios que registran este tipo de títulos no digamos la universidad que también tiene un número de registro único para cada uno de estas licencias para ejercer profesionalmente y que lo que hace es como el modelo en su momento que tenían tecnologías que nos permitían compartir música que podía estar en cualquier servidor alrededor del mundo hoy por hoy blockchain me va a permitir que este documento se replique también en otros lugares de toda esta infraestructura de nube en diferentes servidores donde por ejemplo ya estoy hablando un poquito más técnico la universidad de Perú regresando al ejemplo esa universidad de Perú que también tiene su llave su bloque de la cadena de bloques de hash va a tener una copia fiel de este documento la universidad de Venezuela la universidad de España y la universidad de San Carlos pero la mochila en sí donde aparece ese entorno donde aparece esa cadencial es la mía si alguno de estos bloques desaparece por alguna razón o se saca de la cadena eso invalida en automático mi credencial ya entonces también tiene que ver con las partes múltiples interesadas el estar vigentes y actualizados para que esto no suceda y todas estas credenciales estén vigentes algunas tienen fechas de caducidad es decir sí o sí se obliga a que determinado tiempo vencen y yo tengo que renovarlas como en el caso de nosotros en Microsoft que las certificaciones internacionales solo duran cierta cantidad de tiempo en mi caso por ejemplo si yo me quiero mantener vigente como embajador Microsoft Educación yo año con año tengo que renovar mi reconocimiento como mi expert mi reconocimiento como mi trainer mi reconocimiento como trainer certificado Microsoft que esto no no es del lado de la comunidad educadores de Microsoft que de hecho hoy les voy a pedir que ingresen sino que es un poco más del lado de Learning Microsoft que es como una universidad Microsoft donde nosotros tenemos que actualizarnos en temas de punta de la tecnología que se está lanzando y hoy lo más fuerte es toda la tecnología de nube entonces yo actualmente estoy en procesos de certificación de Azure de temas que tienen que ver con Power Platform con Power Apps y otro tipo de tecnologías un poco más avanzadas relacionadas con Big Data con Business Intelligence es decir inteligencia de negocios para hacer análisis de toda esta información que se está generando y que incluso ustedes mismos se están generando en su momento vamos a llegar a un taller donde ustedes van a poder empezar a incorporar este Business Intelligence porque a pesar de que suena inteligencia de negocios no es sólo para negocios puramente de contabilidad o numéricos es también para que yo pueda hacer análisis de cómo se comportan mis estudiantes con qué frecuencia se unen a Teams qué tipo de tareas los tiempos en que las responden es decir todo este análisis del Big Data que se está registrando ahí en sus cuentas de Office 365 y que sus estudiantes se están alimentando verdad entonces en un momento dado vamos a ir ahí a ver a Power BI y cómo yo puedo incorporar Power BI a todos estos análisis que hace en este caso Microsoft Teams ok esta mochila me va a permitir a mí como estudiante tener lo que decía esta amiga un historial académico donde no solamente van a aparecer las insignias o los certificados específicos de esta maestría regresando al ejemplo de UNIR sino que se pueden ir incorporando otros certificados que yo pude haber obtenido en otras instituciones entiéndase algún gigante tecnológico un curso de Platzi un curso de NextU o un congreso verdad porque eso también se está empezando a dar dinámicas de congresos internacionales donde expertos de talla internacional y reconocidos incluso mundialmente pudiesen tener una clave de hash y también validar este tipo de certificados que se generan en un congreso verdad y entonces yo puedo incorporar por tecnología JSON aquí discúlpense ahora un poquito más técnico pero es un código un código que yo puedo adicionar a mi mochila y hacer que esa credencial digital que tiene también este peso y esta validez internacional aparezca dentro de mi entorno verdad entonces a eso se le llama código JSON porque si es una línea de código de programación que yo incorporo a mi mochila digital para que se refleje en ella mi insignia y mi certificado y va a permitir agilizar procesos hablando ya puramente del ministerio de educación pues el ministerio de educación hoy por hoy a pesar de que está pensemos bastante agilizado el proceso de generación de certificados y de diplomas verdad que al final pasan por el tema de CIRE que se alimenta el CIRE y luego se hace esa impresión de los certificados de los diplomas cuando blockchain forme parte de CIRE porque al final blockchain son APIs que es una API una API es un un desarrollo una interfaz por decirlo así que yo puedo incorporar muy fácilmente a otro desarrollo y consumir ciertos recursos de esta programación para reflejarla dentro de un desarrollo propio que es algo así como funciona la mayoría de cosas de Facebook verdad donde de repente pues yo soy incauto y todavía no soy realmente un ciudadano digital y resulta que en Facebook empiezan a aparecer cosas de ¿cuál es tu signo astral nuevo? o sea no los dos de conocimos sino que resulta que ahora hay símbolos astrales que incluso corresponden a una amplia más a una gama más amplia de caballeros del zodiaco y entonces me meto y esa app se incorporó y lo que hice fue incorporar una app ¿sí? un desarrollo de terceros que ahora forma parte de otro agente que me está espiando porque al final eso es me espían espían y aprenden de cómo yo interactúo con Facebook o consumir algo que se llama web services que esto sí ya es algo un poco más cifrado más protegido y que yo puedo incorporar a mi mochila digital incluso ¿verdad? entonces en el caso del Ministerio de Educación en un momento dado lo que va a suceder es de que la misma impresión en papel ya no va a quedar en responsabilidad de las instituciones educativas entiéndase yo colegio maya control académico no voy a tener que imprimir certificados no voy a tener que imprimir diplomas porque en automático esta acreditación va a aparecer en la mochila digital de mi estudiante pero que pertenece al Ministerio de Educación y que tiene un código único de identificación llamado a ver ¿quién me puede decir cómo se llama el código único de identificación actual que utiliza el Mineduc? ¿el código personal? exacto sí exacto que en su momento va a ser sustituido por el CUI porque al final el CUI ese código único de identificación que se otorga desde el momento en que yo voy a registrar a un hijo o a una persona al RENAP es el número que me va a identificar a nivel global ¿sí? ese numerito esa secuencia de números tiene un porqué y es mi número de identificación mundial ¿verdad? pero mientras eso pasa pues resulta que en un momento dado el certificado o el diploma de sexto primario el diploma de tercero básico el diploma de bachillerato en automático conforme yo los apruebe y sean validados por Mineduc y pensemos de repente por la institución educativa que también va a tener un bloque de esta cadena es decir su propia clave de hash haga que una vez se apruebe el ciclo escolar ¿verdad? ¡pum! aparezca en mi mochila digital y entonces ya va a depender de mí como estudiante si quiero imprimirlo o simplemente le envío un enlace a la persona que me va a contratar para que él le dé al enlace valide que esto ha sido verificado que está siendo respaldado por el Ministerio de Educación y que realmente yo soy el propietario de esa credencial por ahí vamos o para ahí vamos mejor dicho pero permítame creo que me salte un poquito se lo voy a verificar ah no estamos bien entonces regresando al tema del aprendizaje en red hoy hablamos de aprovechar los avances consolidados y demostrados en el campo de la investigación educativa junto a desarrollos potentes como esos llamados objetos virtuales de aprendizaje reutilizables los que ustedes pienso que ya están creando entornos de aprendizaje colaborativo aprendizaje entre pares y otros modelos que con la tecnología blockchain hoy se van a poder validar y aquí otro video un poco más comercial digamos para la comprensión del tema de blockchain el uso de la tecnología en la educación obedece una tendencia global denominada la uberización de la universidad centrado en el acceso de bajo demanda de conocimiento mediante una plataforma digital partiendo de la premisa que el aprendizaje tiene lugar en todas partes y de parte de todos no solo en un entorno escolar formal en este caso la tecnología blockchain permite publicar piezas de educación modulares en un sistema abierto y transparente cada módulo acreditado es rastreado y verificado permitiendo que el aprendizaje adquirido por un estudiante sea medido y registrado de esta manera cualquier entidad acreditadora puede otorgar certificados de aprendizaje como un distintivo para una habilidad demostrada esto permite construir un gran mercado de expertos y estudiantes intercambiado habilidades y conocimientos disponibles tanto en instituciones formales como en el mismo lugar de trabajo centros comunitarios o una aplicación digital asegurando así un acceso equitativo aunque también permite al autor fijar algún costo de recuperación sobre el contenido como actualmente sucede con la música este sistema unificado permite también al estudiante acceder a una amplia oferta educativa y obtener certificados de diversas materias desde cualquier lugar personalizando así su desarrollo académico adicionalmente es posible analizar que bloques educativos pueden correlacionar con más altos ingresos así como vincular necesidades particulares inmediatas de una industria a incentivos tal como becas y bolsas de trabajo tanto las evaluaciones como los certificados adquiridos por un estudiante no pueden ser falsificados y se acumulan en una cuenta personal de forma permanente que interesante Ricardo pues cuáles serían tus conclusiones y que nos tendrás la próxima semana en conclusión el blockchain puede mantener una plataforma educativa abierta capaz de complementar las habilidades de empresarios trabajadores y profesionistas en sectores clave del país de manera flexible e incluyente incrementando así la productividad y competitividad incluso bajo estándares técnicos homologados con otros países su aplicación en México sin duda podría potenciar esfuerzos actuales como el sistema nacional de competencias de la secretaria de educación o la formación de agentes multiplicadores de secretaria de trabajo para la siguiente semana platicaremos más sobre blockchain y ciberseguridad me encuentran como arroba pisuto ricardo hasta la próxima gracias ricardo pisuto cofundador de openberry foundation muy buenas tardes muy bien entonces pues ahora ya ya vieron otro otro otros ejemplos verdad muy relacionados a lo que hemos estado compartiendo en esta hora relacionados justamente a este tema de la tecnología blockchain en conclusión vamos a decir con la tecnología blockchain se busca agilizar y otorgar a través de implementación que un usuario de ella tenga su propia mochila digital en donde aparezcan sus certificados competenciales en formato digital validados por una cadena de bloques clave única cifrada de los especialistas y o entidades que lo avalan validando entonces las competencias profesionales que ha desarrollado sin necesariamente importar en donde las ha adquirido sino la calidad de formación entiéndanse que ahora esa formación puede ser entregado por empresas principalmente los gigantes tecnológicos y ahora ya se han sumado también multinacionales de firmas de auditoría y por ahí también algunas multinacionales de firmas de que tienen que ver con leyes internacionales ONGs verdad que también puedan brindar este tipo de formación las universidades y en general cualquier otra organización o de formadores de prestigio mentores porque resulta que también hoy por hoy esta misma democratización de la educación va a permitir que yo 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 docente yo maestro pues he evolucionado me he convertido en mentor soy gurú por decirlo así determinado conocimiento y como pues ya vamos a ver el video que sigue como Mark Vidal que es un referente a nivel de Europa en temas de economía y tecnología puedo dictar un curso y entonces yo que soy reconocido por toda la comunidad internacional estoy respaldando ese curso pero que mejor si de repente no es un solo mentor sino somos un grupo de mentores que pertenecemos a una determinada organización y hemos armado un congreso por ejemplo el congreso que se está dando en estos dos días verdad ayer empezó hoy es el segundo día y es un congreso pensado para los estudiantes ¿sí? y donde lo que estamos haciendo porque realmente lo que está haciendo un grupo de que pertenecemos a este colectivo de educando para la vida es una investigación de cuáles son esas preocupaciones esas interrogantes que tienen los estudiantes de las universidades y sobre todo de esos estudiantes que vivieron esa transición del nivel medio a la universidad que participaron el año pasado también de esa transición de la presencialidad a un formato de educación a distancia asistida por recursos de tecnología y cuáles han sido sus experiencias si mejoraron o empeoraron en función a cómo lo hice el año pasado en mi colegio por ejemplo y cómo lo está haciendo la universidad verdad y también ese ese tratar de investigar cómo existe también una brecha que es una brecha digamos visible pero muchas veces las instituciones quieren hacerse de ojos cerrados en temas relacionados con que realmente yo estoy formando a mis estudiantes para que den ese paso real a la universidad y lo más valioso que sean competentes para la vida y que esa transición hacia la universidad esté más contextualizada y la universidad también descubra que posiblemente la educación media esté haciendo mejor las cosas que lo que está haciendo la misma universidad porque también está sucediendo eso ya y pasa mucho por los catedráticos que se pueden mover en un nivel educativo y en otro ¿verdad? de repente los de nivel medio son un poco más tecnológicos o las instituciones educativas han implementado más recursos de la tecnología y ha dedicado más tiempo a capacitaciones como la del día de hoy y entonces sus docentes están más preparados y ofrecen modelos de educación virtual y que esto no lo vayan a desechar aun regresemos al modelo de la presencialidad no podemos desecharlo es más más adelante ahí a Lika Elisa le voy a pedir los siguientes talleres para empezar a funcionar y empaparnos más en esa práctica del aula invertida para pues ya no hablar de tareas porque importante dejemos hablar de tareas pero los chicos sigan trabajando desde casa y en los momentos presenciales lleguen al colegio a hacer las cosas y a demostrar eso que han aprendido en casa pero entonces en casa no están haciendo tareas ellos están aprendiendo y están regresando a la institución educativa a demostrar lo que han aprendido y dónde lo están aplicando pero eso ya será otro tema verdad entonces este encuentro juvenil justamente eso es lo que está haciendo también una investigación de de cómo ha vivido los jóvenes porque se nos pidió a los que estamos en los diferentes países que seleccionáramos a chicos preferiblemente del primer semestre de universidad que tuvieron esa experiencia de haber tenido un año 2020 de cierre de nivel académico en esta transición y ahora pues están incursionando en una universidad donde posiblemente estén utilizando otro tipo de tecnología y otro tipo de metodologías verdad y escucharlos y esas inquietudes todas esas preguntas que nos hacen pues compartirlas a todos los docentes y nosotros después vamos a hacer un análisis al interior de educando para la vida de todos estos aprendizajes y replicarlo como un modelo de decirle a las universidades miren esto está pasando y sería bueno que pues se manera de 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 reto verdad eh repiense reimaginen la educación a nivel universitario y que también en un momento dado va a tener que incorporar todo esto de blockchain eh este es uno de quienes mencionaba Mark Vidal este video también ya varias veces lo he posteado por ahí en en el grupo pero pues vamos a aprovechar para escucharle y ponerle un poquito de más atención porque esto que les he comentado de blockchain es parte de lo que él también acá nos va a compartir hey antes de empezar a explicarte cómo va a ser la educación del futuro te quiero regalar algo se trata de mi último libro 10 ejemplares dedicados de la era de la humanidad un trabajo que ha llegado a su quinta edición y que estoy seguro te va a encantar al final de este video te voy a explicar cómo puedes hacerlo exactamente para ganar uno de ellos ahora vamos al tema ¿tienes idea de cómo va a ser la educación del futuro? ¿cómo crees que serán las clases dentro de 10 o 20 años? y en el 2050 sígueme que te lo voy a explicar a lo que llamamos cuarta revolución industrial algo que empieza a quedarse pequeño ante lo que se avecina es obvio que hay quien va a buscar maneras nuevas de llamarlo la era cognitiva la era automática la era sin delay todo basado en un nuevo modo de conectar el conocimiento humano y el aprendizaje de las máquinas a lo que seguramente se le llamará tarde o temprano la quinta revolución industrial un momento en el que un cuerpo social complejo y basado en datos en nuevas habilidades y en un modo diferente de entender la conquista del espacio lo van a cambiar todo la Dubai Future Foundation que investiga y pone en conocimiento el estado del futuro publicó un estudio sobre cómo será el modelo educativo en los próximos años no se me ocurre mejor manera para establecer los parámetros en los que se moverá nuestra sociedad en la próxima década que detallando el modo en el que las generaciones más jóvenes van a tener que aprender cómo será la educación y el aprendizaje entre el año 2020 y el 2050 os traslado lo que ese estudio prevé al respecto nuestra sociedad nunca deja de cambiar y nunca dejamos de aprender como resultado nuestros sistemas educativos están bajo una presión constante para incorporar nuevas ideas y nuevas tecnologías lo que en última instancia siempre nos permite desarrollar nuevos medios innovadores para inspirar a la próxima generación a través de los desarrollos en el acceso a la información y a los avances en las tecnologías digitales hemos permitido que algunas generaciones puedan gozar ya de oportunidades de aprender sin límites accediendo a todo tipo de información la cumbre sobre educación y ciencias de la computación que ya organizó la casa blanca hace unos años se anunció que una nueva iniciativa que dará a todos los estudiantes norteamericanos desde parvulario hasta secundaria acceso a la formación en ciencias de la computación un programa que proporciona a cada estudiante las habilidades informáticas más demandadas y que se van a necesitar para que se puedan unir a la fuerza laboral del mundo y de esa manera estar preparados para construir el mundo del mañana legisladores de varios países como Estados Unidos Eslovenia Finlandia Singapur Japón Israel todos ellos revolucionaron el concepto educativo hace poco al agregar una habilidad fundamental a las tres más convencionales como por ejemplo la lectura la escritura la aritmética se trataba de la programación se presentaron varias propuestas en varios países que permitieron a los estudiantes inscribirse en cursos sobre lenguajes de programación como Javascript Python en lugar de inscribirse en cursos tradicionales de idiomas extranjeros pero eso no es todo vamos a ver las previsiones de la Dubai Foundation acerca de los avances tecnológicos y sus adopciones en los próximos años ya en 2021 según ellos todos los artículos científicos financiados con fondos públicos publicados en Europa podrán tener acceso gratuito en una reforma que va a ordenar la Unión Europea en 2022 la atmósfera de la Tierra o de la Luna se podrán ver como si fueran un paisaje de Soria muy pronto los niños se pondrán gafas de realidad virtual y realmente verán aquello que están estudiando en 2023 los alumnos experimentarán cosas en un mundo virtual comparable absolutamente al real imaginaos lo que es asistir a la segunda guerra mundial sentado en la silla de tu clase y en primera línea ver cómo avanzaban las batallas este estudio asegura que en 2025 la realidad virtual y la realidad aumentada incrementarán el aprendizaje remoto y como resultado las aulas comenzarán a desaparecer del modo en el que las conocemos hoy mismo curiosamente la situación que vivimos ahora con la exigencia de teletrabajar o de ofrecer clases en remoto ha evidenciado una necesidad de digitalización pero también ha mostrado una oportunidad evidente que podemos aprovechar gracias a la tecnología todo lo que te voy a explicar a partir de ahora te va a sonar a ciencia ficción pero tal vez no lo sea piensa en cómo era el mundo tecnológico hace dos décadas o tres todas las cosas que hoy son normales y que eran inimaginables entonces recuerdas cuando veías en una película o leías un libro en los que los personajes podían ver a tiempo real desde una pantalla pequeña en lugar de la televisión o mantener una videoconferencia como si fuera algo normal era ciencia ficción piensa en cuando eso te lo mostraban en el 96 y como 24 años después no solo es algo normal sino que es algo indispensable piensa en cómo la expo de Sevilla del 92 no había internet y eso que era la exposición de la modernidad pues eso abre tu mente y tu imaginación a lo que te voy a relatar a continuación en 2026 en apenas 6 años tendremos un mundo con acceso a internet global absoluto viviremos en la internet del todo y muchas instituciones continuarán poniendo a disposición de la humanidad todo su contenido el conocimiento no tendrá ningún tipo de barrera y se compartirá utilizando una tecnología sensitiva en 2030 los cerebros humanos se conectarán a la nube la capacidad de respaldar nuestros pensamientos y recuerdos utilizando computadoras aumentará dramáticamente todo nuestro potencial de aprendizaje en 2030 también la imagen cerebral revolucionará nuestra enseñanza el uso de imágenes cerebrales nos permitirá afinar la educación al probar que modos de enseñanza funcionan mejor con cada alumno esto será posible gracias a que las imágenes nos permitirán ver que diferentes formas de enseñar alteran el cerebro de un modo determinado pero será también según ese estudio en 2030 cuando mejoraremos nuestras mentes con la química las predicciones afirman que para 2030 los avances en química nos permitirán usar sustancias médicas legales para alterar y mejorar la mente de nuestros estudiantes y optimizar sus cerebros para aprender digamos que será algo así como como hoy nos ponemos unas gafas para ver mejor en el futuro nos pondremos unos átomos para tener más memoria en 2031 la educación ya solo será personalizada empezará una personalización del estudio totalmente mejorada los estudiantes pasarán mucho tiempo involucrando a los profesores de forma individual y se ejecutarán como tutorías individuales de un modo totalmente virtual pero tremendamente real en cuanto a la percepción sensorial gracias a la realidad virtual o la realidad aumentada ese mismo 2031 los maestros serán en gran medida pura inteligencia artificial de hecho será inteligencia cognitiva el científico informático eric cook asegura que en los próximos 15 años las máquinas inteligentes van a reemplazar en gran medida a los maestros humanos por eficiencia por capacidad por efectividad yo de todos modos sigo pensando que como mucho los complementarán pero vete tú a saber y ya por allá en el 2035 los sistemas de aprendizaje artificiales nos brindarán capacidades de comprensión específicas y temporales es decir podrán permitir que una persona comprenda temporalmente o hable un idioma extranjero con fluidez solo un instante solo lo necesario en 2036 de aquí nada veremos como desaparecen casi todas las instituciones educativas tal y como ahora las conocemos las mejores universidades seguirán aunque en un escenario muy diferente las de nivel medio apenas existirán para ese mismo 2036 los expertos predicen que se abandonarán los métodos tradicionales de prueba y comenzaremos a centrarnos en evaluarnos o evaluar a esos niños de otro modo sin notas sin análisis de resultados la idea tendrá más que ver con el nivel de comprensión a partir del uso tecnológico en un no tan lejano 2043 la educación será una parte dominante de nuestras vidas nuestro empleo no será un trabajo tendrá mucho más que ver con ir a la escuela a aprender cosas constantemente así será como iremos a trabajar y lo educativo y lo laboral se mezclarán tendremos acceso constante a toda la información del mundo a través de nuestros dispositivos confundidos en nuestro cuerpo por lo que la educación se volverá más omnipresente a medida que sigamos evolucionando y en un lejano 2050 las imágenes cerebrales revolucionarán nuestros métodos de enseñanza los futuristas afirman que las escuelas ya no enseñarán a los niños a leer y a escribir las interfaces cerebro computadora harán que esas habilidades sean obsoletas e inútiles permíteme jugar a julio verne en 2059 tendremos un enlace directo e instantáneo entre la red y nuestro cerebro como resultado la memoria será irrelevante de hecho hoy ya es menos relevante que hace un tiempo cuando no existía internet nuestra memoria es la red flipante eh pues no sigamos educando a nuestros hijos como si esto fuera el siglo 19 para un mundo que suena al siglo 22 tu hijo tu sobrina o tu nieto incluso tu hermano de cuatro años entrará en el sistema laboral ese que es cercano a los 26 años en el año 2044 como será el mundo en el 2044 pues eso que igual hay que pensar si los estamos formando para ese escenario o no ahora mismo mi recomendación es que como no podemos saber lo que nos espera que es impredecible lo mejor sería recomendar actitudes de estudio y no tanto cosas a estudiar que estudien tecnología está bien pero eso como he dicho será algo consustancial con el método educativo recomiendo a esos niños que lean poesía y que se formen en filosofía filosofía para afrontar el debate ético que se aproxima cuando los robots ocupen espacios destinados originalmente para la mente humana y poesía porque a mí no se me ocurre mejor manera de explicarle a una inteligencia artificial como somos los humanos que a través de un poema por eso que los niños estudien tecnología como se estudia hoy en día inglés pero que no abandonen la filosofía la literatura las humanidades eso es lo que nos hace humanos de verdad ah hey muy bien entonces pues con esto doy por finalizado el tema de hoy el principal el taller eh dejo eh la posibilidad esos micrófonos abiertos para escuchar comentarios o resolver algún tipo de duda que haya quedado en relación a este tema y quise terminar con con Marc Vidal eh para que escuchen verdad eh este tipo de predicciones pero como él bien lo dice realmente esto es algo eh digámoslo así cierto puede que se cumpla puede que sea en otra dinámica lo que sí es cierto es que todas estas tecnologías hoy por hoy están presentes en nuestra vida cotidiana eh interactuamos con ellas y no nos damos cuenta muchas veces y que ahora van a incursionar más en el eh ámbito educativo así que muchas gracias profesora Hilda y el micrófono es de ustedes tal vez para no causar mucho relajo ya saben hay una manita que se puede levantar por ahí y entonces el primero que levante la mano es el que le vamos dando la palabra así hacemos de una vez esa práctica verdad de levantar la mano gracias muy bien eh mis Mirna bienvenida gracias licenciado les agradezco mucho el tiempo eh de esto precisamente estaba comentando yo con los chicos en el curso de inglés les usted sabe verdad que la esta manera de trabajar no es igual eh lógicamente que la presencial porque no los podemos ver no sabemos realmente si los chicos están pues prestándonos atención son algo reacios a abrir su cámara eh entonces pues tratamos tratando de motivarlos para que ellos estén en clase y estén pendientes de lo que nosotros les estamos platicando yo les hago un pequeño paréntesis les digo yo dentro de la clase y comentábamos precisamente esto de la tecnología como nos alcanzó tanto que hasta les compartí un video de los de los supersónico que les digo a ellos esto yo lo vi cuando yo era niña y eso era para mi simple caricatura verdad y algo que no pensábamos que nos iba a alcanzar y les digo a ellos ya nos alcanzó eh recibimos las clases virtuales platicamos por una videollamada y ahora tenemos la ventaja de que podemos simplemente andar mi hijo mi esposo mis hijos y mi esposo andan con esos teléfonos inteligentes eh perdón eh como se llama relojes inteligentes donde ya no tiene necesidad de andar con el teléfono para arriba y para abajo les digo yo sino que aquí solo levantan la mano para ver quien les mandó un mensaje y todo y eso se vio en los supersónicos y les hice a ellos les compartí ese video y nos reíamos verdad porque me dicen teacher eso miraba usted cuando era niña eso miraba yo cuando era niña y eso era simplemente caricatura ilusión fantasía y tanto que hasta les hacía yo referencia a ellos eh de que yo siento que alguien tuvo que haber viajado en el tiempo les digo yo a ellos para llegar a esa época y enseñarles y decirles porque las pantallas planas de los supersónicos son muy parecidas a las que nosotros tenemos ahora ahora ya existe la pantalla la la televisión que se que se puede enrollar entonces esta semana precisamente estábamos comentando esto con los chicos en el curso de inglés y les compartí el video de los inventos de los supersónicos que ya nos alcanzaron y el que le pido a Dios que inventen es el de la estufa donde solo apacho un doy un clic y me aparecen los huevitos estrellados para servir o las píldoras que ya o las píldoras exactamente entonces este estuvo muy bonito y la verdad que si ya nos alcanzó y no es tan fantasioso lo que se escucha en esto en este sentido porque si realmente ya nos cambió la ya nos cambió la vida ya nos cambió definitivamente y a las generaciones como nosotros que nos alcanzó un poquito tarde nos ha tocado que ponernos al corriente con los chicos verdad porque si no ellos nos ganan nos ganan la nos nos hacen ciberbullying les digo yo gracias licenciado no no gracias a usted por compartirnos y es de aprovechar porque lo platiqué ayer en la entrevista que me hicieron los jóvenes y lo hemos compartido con otros colegas el tren de la tecnología como tal que arrancó allá por la década de los 70 80 90 aquí en Guatemala digamos todavía era una locomotora de vapor donde podías correr te subías y te mantenías en el tren verdad y te vas a actualizar no te puedes bajar porque te deja y de veras te deja grosero pero en un momento dado ese tren de vapor se convirtió en un tren bala entonces yo ya no lo puedo correr y subirme sin embargo este momento que estamos viviendo esta crisis sanitaria ha generado una estación una parada obligatoria de ese tren y esta hora que hay que subirse y principalmente los docentes verdad porque somos los primeros que interactuamos con las generaciones más jóvenes en nuestros salones están ahorita los centenials ya están empezando a incorporar los alfa que son los nacidos en el 2015 y que son las generaciones que ya vienen más en este mundo totalmente digital y que todas estas tecnologías las están bombardeando así que aprovechar verdad subirse a ese tren y no bajarse el profesor José Manuel bienvenido qué tal y buenos días buenos días compañeras y compañeras este sí bastante interesante pues el la elección que se nos ha dado yo creo que se lo voy a hacer así muy abiertamente creo que este último video fue lo que más me me impactó creo que a todos nos 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 dio cierta cierto impacto porque es muy real lo que lo que se lo que allí se dice y eso me hizo viajar un poco en el tiempo a mí en la memoria porque ahí recuerdo a mi abuela que ella vivió en pueblo nuevo y ella nos contaba la historia de que allá por los años 30 o 20 creo que cuando el primer camión llegó al al pueblo o sea así lo hablaban ellas durante el primer cañón entonces cómo es que tal vez poco menos de 100 años ya estamos pero super adelantados en tecnología básicamente eso nos vino a acelerar más el proceso pero creo que con los chicos o como usted decía los con los alfa y los señores aún tenemos un poquito de dificultad de que se embauquen directamente al enfoque que debería tener o debería darse a lo a lo tecnológico no entonces en mi caso y creo que lo hacemos varios de los compañeros en algunos momentos de las clases virtuales pues aprovechamos para para también compartirles pláticas similar eso lo que se indica en el video de cómo más adelante todo va a ser todavía más tecnológico entonces creo que si es importante en ciertos espacios pues hacer ese ese diálogo con ellos me gustaría que nos pudiera compartir el el video o al menos el enlace para poderlo descargar porque si es bastante interesante la proyección de 2025 30 y todo eso es suena como ficción pero si hablamos con los de hace 50 años veían 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 como ficción tal como decía teacher mirna todo lo que hoy en día tenemos entonces considero de que si vale la pena mi aporte básicamente es que vale la pena que en ciertos espacios hablemos con los chicos para que realmente se embauquen en lo en la importancia que tiene la tecnología más que distraerse o más que tal vez sólo pasar el tiempo la importancia que tiene y que al futuro va apunteando un para más eso pues eso sería mejor y que nos pueda compartir el video nick sí sí claro que sí gracias profesor josé manuel y usted dijo un una gran verdad y ahora ustedes ya lo comprobaron esos nativos digitales se convirtieron en huérfanos digitales verdad y saben usar bien la tecnología pero para no son bien la tecnología es una tecnología no se produce no trabajan la tecnología ya lo hemos dado y no producen nuevas tecnologías a partir de la preexistente entonces hablando en el desde el punto de vista tecnológico son huérfanos digitales y que responsabilidad es la nuestra porque somos los que de alguna manera tenemos que empezarles a decir Miren, pues sí, nos tocó y vamos a tener que seguir en esta dinámica de usar todos estos recursos para aprender, pero ustedes también tienen que involucrarse un poco más, ¿verdad? Y no lo vean como, porque les aseguro que ahorita la tecnología muchos ya no la ven tan agradable, ¿verdad? Porque hoy por hoy ya no la están usando solo para ocio, sino la están haciendo, utilizando para sus procesos de aprendizaje y ahí a veces hay cierto choque. Pasa también con que como yo docente voy a dinamizar también esta transformación tecnopedagógica que se está dando para que los chicos no solo, porque hay jóvenes que definitivamente la tecnología no la ven como un potencial mayor y por eso esta invitación especial que se les va a hacer para que tomen conciencia que ellos también tienen que salir de esa orfandad y realmente aprovechar todo esto que se está sucediendo. Licenciada Elisa, bienvenida. Muchas gracias, gracias, saludos a todos. En primer lugar me uno a la solicitud del licenciado Josué. Ahora bien, solo voy a hacer un poquito participativa. En la apertura suya, con todo respeto, esto en Guatemala tal vez lo miraremos a futuro, porque nosotros no tenemos licenciado en administrativo, no tenemos esa libertad, ni siquiera de imprimir nuestros propios certificados, diplomas, menos títulos. Todo usted lo versó a nivel universitario. Si el Ministerio de Educación no apertura la autorización y a veces nos da solamente tantas horas para que podamos trabajar y los compañeros saben verdad que a final del ciclo escolar entramos en tensión porque todo mundo tiene que estar generando. generando inclusión de notas y acá algunos de los compañeros apoyan incondicionalmente a Alex en esos procesos. Se nos cerró el sistema, nosotros ya no tenemos cómo poder imprimir nuevamente un diploma solamente de primaria, preprimaria del ciclo básico, menos títulos. Eso es con carácter exclusivo para las instancias de la Dirección Departamental de Educación. Bueno, eso es. Sí, lo lograremos cuando el Ministerio de Educación de Guatemala pueda hacer, según mi percepción, una readecuación tecnológica. Entonces, nos van a mandar todo lo que usted expuso. Ahora, en cuanto a la cierre del video, me llama mucho la atención. Y compañeros, como todos somos un equipo, amigos todos, sí podemos seguir enfatizando que si yo, maestro, no preparo mi clase y preparar la clase significa ingresar con ganas con cada equipo. Inyectarles. Este día va a ser mejor que el de ayer, ¿verdad? Entonces, he estado participando, ingreso, ¿verdad? Al azar. Ya cuando estemos acá presencialmente, daré algunas opiniones y he encontrado que la mayoría solamente está dialogando con los patóricos. Han habido decepciones donde me he quedado maravillada de que algunos de ustedes tienen recursos y están explicándoles. Pude observar en un grupo que los chicos se prepararon, mire, con diapositivas y con un material didáctico precioso. Los felicité. Lo único que hicieron los jóvenes fue leer, porque el tiempo no se les organizó, no se les indicó cuánto podían ellos poder trabajar. Muy de acuerdo con el último expositor. No descartemos las áreas curriculares que tenemos nosotros la obligación en este momento de 2021. Pero sí, yo siempre he defendido. Si a mí me forman bien en comunicación y lenguaje, mi vida va a ser mejor. Por eso es de que yo insisto mucho desde la primaria. Si usted es maestra de primaria, va a formar con excelencia a que el niño pueda hablar, escribir, leer y escuchar, este niño va a tener mejores captaciones. Filosofía, no importa que sea un curso específico en bachillerato. Al final de cuentas, todos los filosofamos en un momento determinado. Y así sucesivamente. Entonces, yo les insto para que sigamos siendo el mejor equipo de educadores y los jóvenes nos lo van a agradecer. Entonces, gracias, licenciado, por preocuparse, por mantenernos a la vanguardia, pero una pequeña solicitud. ¿Verdad? Que las próximas oportunidades en que nosotros, Colegio Maya Mazatenango, comparta, tal vez que los talleres sean más directos, porque necesitamos, ¿verdad?, mejorar la motivación para que los chicos se enamoren más de la tecnología. Gracias. Ok, licenciada, gracias por sus comentarios. Fíjense que el Ministerio de Educación, hablando un poquito del tema de los recursos tecnológicos, mucho de lo que sucede es por las limitantes que ellos tienen en cuanto a infraestructura tecnológica. Los servidores que están dentro del Ministerio de Educación o donde están alojadas muchas de estas aplicaciones no son de nube, ¿verdad? Es decir, sí, nosotros conectamos internet y todo, pero es un servidor o un grupo de servidores físicos que se satura. Lo mismo le sucedía a la Universidad de San Carlos, hasta que la Universidad de San Carlos, muchas de sus facultades deciden mover toda la infraestructura que tenían local hacia nube. Entonces, por ejemplo, ahora muchos han optado por utilizar los recursos de Amazon Web Services, que es otro de los gigantes tecnológicos, ¿verdad? Y pues ya no sucede eso, ya será una que otra facultad que de repente no ha migrado a la nube que presenta estos problemas. Pero la mayoría, ya todo su LMS como tal, que principalmente es Moodle o alguna tropicalización de Moodle, ya está en nube. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Educación? Pues eso, migrar a la nube, ya pienso que muchas veces pasa por voluntad política, realmente, ¿verdad? El hacer revisión de ciertas leyes, porque casualmente sí hay cierta ley que impide que la información sea, a pesar de que debería ser pública, no la manejan tan así. En Guatemala es bien particular ese manoseo que se hace de la ley, pero ellos deben de emigrar a la nube. De hecho, Microsoft ya les ofreció poder ayudarles a darles ese acompañamiento de mover toda la infraestructura del CIRE hacia servidores Microsoft. Yo participé en una reunión de ese tipo hace unos dos años y medio, más o menos, a través de la dirección de informática específica del Ministerio de Educación. No lo hicieron, dan sus razones, pero sí o sí lo tienen que hacer. Entonces, eso va a evitar que se sucedan esos tiempos de cierre que les dan a las instituciones educativas y que les impide fluir. Sin embargo, con esta metodología blockchain, ya ustedes ni siquiera van a tener que imprimir. Así de sencillo, ¿verdad? Simplemente se reportó esa nota y en automático va a ir a caer a la mochila digital del estudiante. Y el estudiante decide si lo imprime o simplemente tiene el enlace que comparte a su empleador para que él verifique que realmente esa acreditación le pertenece. Y en los otros temas que dicen que sean más prácticos, sí, vamos a empezar a trabajar talleres un poco más prácticos, ¿verdad? Yo no he querido involucrar mucho o cargarles de ciertas cuestiones porque comprendo que también, a pesar de que ya tuvieron bastante aprendizaje durante el siglo 2020, crear realmente contenido digital, contenido digital de alta calidad, creando esos objetos virtuales de aprendizaje que queden ahí disponibles para incluso el siguiente ciclo escolar, donde yo voy a, de alguna manera, descansar un poco también, ¿verdad? Porque eso también va a suceder, que el otro año, quizá este año sí tenga que crear mucho contenido digital, pero el otro año ya va a ser una carga menor. Van a haber talleres más específicos, de hecho, parte de la invitación del día de hoy, ya que no veo otra manita levantada. Había una manita levantada, pero la bajaron. Ya vamos a... La mía está levantada. Ah, ok. ¿Va a intervenir todavía, Alic? No, solamente en... Tal vez una redundancia. Ajá. La... Todo lo que nos habló usted en apertura, pues, va más dirigido a universidades, pero ellos, recordemos que ellas son autónomas. Nosotros en el nivel medio, primario y primario, no. Somos dependientes completamente del Ministerio de Educación. Incluso licenciado. Para hacer una reposición de diploma, que esporádicamente ingresan solicitudes, nosotros no tenemos la libertad. Tenemos que informar a nuestra CTA que vamos a reponer un diploma, ¿verdad? Y le hacemos una serie de trámites porque tiene que ir firmado. Solo le hablo de nivel primario, primario y medio. Ya con títulos, si alguien lo extravía, pues ya son otras instancias, ¿verdad? Que ya es el exalumno quien procede a hacerlas y ya el colegio solo emite cierta información que le impumbe, pero ya no hacemos ningún trámite. Eso, y también recordarle, no sé si los compañeros, si no es un recordatorio de mi parte, que si recibieron el diploma de la capacitación anterior. Porque yo he estado pidiéndole a él, incluso a todas las constancias, porque si se recordarán que nosotros en el sistema de acreditación y certificación de calidad que poseemos, es una línea donde el colegio tiene que estar evidenciando que ha ido más adelante y creo que lo hemos ganado muy a pulso, ¿verdad? Con haber tomado esta decisión tecnológica. Muchas gracias, Lick, y muchas gracias, equipo. Ok, muy gracias, licenciada. No, sí, con el Ministerio de Educación va a llevar más tiempo, pero va a suceder, ¿verdad? Va a suceder en un momento dado que esto va a ser, se va a agilizar al mismo ministerio. Le conviene también que se hagan procesos más ágiles en relación a todo el tema administrativo, porque esto más pasa por temas administrativos, más que puramente la parte ya que tiene que ver con esa práctica docente. La invitación es justamente ya ahora se va a aperturar esa jornada o tiempo en que yo me puedo autonominar para convertirme en un expert, ¿verdad? Ustedes ahora, pues ya tienen evidencias o pueden obtener evidencias para autonominarse, porque esto es algo que depende del docente, no en sí de Microsoft. Microsoft al final lo que hace es revisar esas evidencias y si se cumple con todo el proceso, pues te va a reconocer como un educador innovador experto de Microsoft, ¿sí? Entonces, yo les voy a lanzar al grupo de WhatsApp una invitación. Fíjense bien, esta no es obligatoria para todo aquel que piense que puede cumplir con los requisitos, que también se los voy a compartir ahí vía el equipo, el grupo de WhatsApp y le pueda dedicar tiempo para ir conformando todo lo que ahora solicita Microsoft para autonominarme y que haga la revisión luego Microsoft de todo esto que yo ya preparé y que voy a entregarles como evidencia para ya aparecer oficialmente en los listados que, pues, el tiempo de autonominación se va a aperturar, perdón, ahora el 6 de mayo y se cierra el 15 de julio. De hecho, por ahí hay una acotación de que si yo al 8 de julio de repente todavía tenga algo pendiente, tengo chance todavía esos días de reajustar, ¿verdad?, para que una vez cerrada el periodo de autonominación del 15 de julio espere a finales de julio que se publique el listado oficial de los MIE Expert 2021-2022. Y esto es algo que año con año se tiene que revalidar, ¿ya? Este reconocimiento Microsoft no lo otorga eternamente, ¿verdad? Sino que si yo quiero mantener esta categoría, este nivel, lo tengo que volver a hacer el próximo año y año con año, pues, Microsoft le ha incorporado algunos retos nuevos, ¿sí? O sea, no es solo así de que ya estuvo. Por eso, repito, yo voy a colocarles un enlace para que se unan a un grupo de Telegram, yo creo que más de alguno, no estoy seguro ahorita si hay alguno en ese grupo del Club MIE GT, donde ya voy a profundizar, vamos a hacer un día específico, eso va a ser un día sábado, donde yo les voy a brindar el acompañamiento, pero por lo mismo de que ahora tengo más actividades, ya no lo puedo hacer de colegio en colegio, ni a todos, porque de repente no a todos les interesa convertirse en MIE Expert, ¿verdad? Sin embargo, para los que así lo decidan, ahí va a estar el enlace, este enlace es para Telegram, no es WhatsApp, ya es un grupo en Telegram y va a haber una fecha específica donde, pues, a través de Teams Live, ya no una reunión de estas de Microsoft Teams, sino ya, porque pues va a haber más docentes y van a haber docentes de diferentes instituciones educativas presentes que, pues, están en esa expectativa de ser nominados como MIE Expert, ¿verdad? Así que esa es la invitación. Por acá, de una vez voy a aprovechar para que, ah, solo que creo que no compartí escritorio, vamos a compartir mi escritorio, para poderme mover sin problemas dentro de las otras pantallas. Está el Centro de Educadores de Microsoft, ¿verdad? Se recuerdan que muchos de ustedes ya están dentro de, en el documento que les voy a pasar, ese PDF que les voy a proporcionar, hay un apartado especial donde me sugieren las rutas de aprendizaje que yo ya debo de haber cubierto y que Microsoft va a revisar que yo ya tenga esas insignias para ser calificable a MIE Expert, ¿sí? ¿Y dónde están todas esas rutas de aprendizaje? Acá, ¿sí? Entonces, solo es cuestión de que yo le dé a la ruta, me voy a mover justamente hacia ahí, solo creo que alguien está pidiendo unirse, sí, ahí está. Bueno, y aprovechando, voy a tomar ahorita la asistencia, no le he tomado la asistencia del día, ¿verdad? Acá, clic, ¿se recuerdan? Tenemos, ah, no, perdón, 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 ya me estoy yendo por otro lado. Es en los puntos suspensivos, descargar lista de asistencia. Entonces, ahí está la asistencia. Lick Elisa, levantó su mano, anda ahorita aprovechando que me moví por acá. No, Lick, ya no la quité. Ah, ok. Ok. Perdón. Ok, no tenga pena. Entonces, acá, estoy en el Centro de Educadores de Microsoft, me voy a mover rapidito a la autonominación. Este es el documento que yo les voy a compartir. Por supuesto, va a ir en un modelo de PDF. Acá lo que tengo es el original que me compartieron, por ser embajador acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes van a encontrar todo, todo, todo lo que yo debo de cumplir, ¿verdad? Primero, de manera personal, que si tengo, que no tengo, en qué otras cosas participo. Yo en una parte más genérica, en la fase 3 ya son preguntas que voy a tener que contestar. Esto es así como que la previa, que yo sepa qué es lo que me va a pedir propiamente la plataforma cuando yo ya decida autonominarme. Entonces, aquí todo esto lo voy a ir llenando, ¿sí? Y al final, que es esto de por acá, aquí están los enlaces. Vean, aquí dice, complete los siguientes cursos para ayudarle a preparar su nominación. ¿Dónde? Dentro del Centro de Educadores de Microsoft. Y de hecho, estos cursos los va a verificar Microsoft para ver si yo realmente ya los tengo. Entonces, por ejemplo, le voy a dar clic a este de acá. Lo que voy a hacer en este momento es que necesito el enlace. Entonces, voy a copiar el hipervínculo para extraerlo. Porque si le doy acá, pues me va a mandar al navegador. Pero yo ya estoy dentro del Centro de Educadores de Microsoft. Entonces, voy a pegar el enlace ahí. Le doy Enter. Porque ya estoy logueado. Y me dice que ese curso yo ya lo he completado. ¿Ya? Si no está completado, entonces yo lo tengo que tomar. Y en un momento obtenerlo. Cuando ya lo completo, pues ustedes ya saben que ese curso en automático se va a reflejar acá, en mi mochila digital. Hablando nuevamente del tema este de blockchain, ¿verdad? Ahora, en este caso, pues aquí no hay blockchain en sí, sino simplemente Microsoft, que es una entidad internacional reconocida mundialmente, quien me está haciendo esta entrega. Entonces, pues ese documentito, para que ustedes lo revisen después de revisarlo y digan, bueno, sí, yo quiero que me reconozca Microsoft como un MIE Expert, entonces le voy a dar al enlace para unirme al grupo de Telegram, ¿verdad? Pero, repito, no es obligatorio, es opcional. Y ustedes deciden si quieren hacerlo o no. Y ahí está la ruta de cursos. Y luego, pues hay unas lecturas que se recomiendan para que, pues, ustedes también se empapen más de estos temas. Lo que pedía Elisa, esos talleres específicos, aquí están, ¿sí? Depende de ustedes. Depende de ustedes aprender, profundizar y, en este caso, conocer más de estas tecnologías. Aquí hay una ruta bien interesante, donde ustedes incluso van a poder profundizar en temas que vamos a, voy a obtener nuevamente el hipervínculo, en temas relacionados con lo que actualmente hacen con sus equipos, ¿verdad? Entonces, esta es otra ruta. Vamos a ver que me la resuelva. A veces las rutas, este está completado, vean, es la Academia de Profesores de Office 365, pero vean, esta ruta es de 11 horas. Y yo tengo una de que dura 35 horas, pero esas no se las voy a dejar, tal vez a final de año, en algún momento, para que ustedes se vayan a sus tiempos. Entonces, yo tengo que ir cubriendo estos cursos, ¿sí? Y esa es una de las rutas que tengo que completar para ser este año nominable a mi expert. Es posible que algunos de ustedes ya hayan sacado algunos de estos cursos de manera dispersa, como les comentaba que sucedía con esta Universidad de UNIR, ¿verdad? Yo puedo tomar cursos de manera dispersa y de repente, ¡valá! A mí esta ruta de aprendizaje ya solo me falta una o dos insignias, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, pero sí, son rutas obligatorias que yo tengo que tener ya dentro de la comunidad de educadores de Microsoft, cubiertas, para ser, en este caso, elegible y nominado como mi expo. Y ya para finalizar, porque me tengo que pasar de volada a otra reunión, copien o tomen captura, o copien por ahí lo que mejor les parezca. Sólo déjenme ver dónde lo puse. Este código lo pueden canjear dentro del Centro de Educadores de Microsoft, ¿verdad? Es un código que les va a dar puntos también y se puede sumar alguna de las rutas de aprendizaje. Entonces, tómenle la captura de pantalla o rápidamente, todo en mayúsculas, ¿verdad? Hay que anotarlo para canjearlo dentro de ese centro. ¿Dónde hago el canje? Pues ustedes ya saben que siempre acá en el perfil está la opción de canjear código de logro. Pueden ir ahí directamente, entonces aquí lo escriben y le dan Redimir. Es uno de los caminos y si no, pues se van a su perfil y ahí también aparece la opción, ¿verdad? Canjear código, meten el código y le dan Redimir. Y esto pues les va a dar ciertos puntajes adicionales. Y la asistencia del día de hoy, que pues la tomamos por ahí rapidito, pero como yo necesito los datos actualizados, de una vez la vamos a tomar desde el portal. Ese es un formulario, ¿verdad? Ustedes están más que familiarizados con el tema de formularios. Y porque también me va a servir para completar una encuesta que estamos haciendo a nivel nacional que tiene que ver con algunos talleres que vamos a estar impartiendo a través de la comunidad educativa GT con el respaldo de la Comisión Intersectorial de Educación. Bueno, entonces ahorita les voy a colocar ahí en el chat de la reunión el enlace y también lo voy a colocar ahí por grupo de WhatsApp. No, creo que solo aquí lo voy a compartir, ¿verdad? Entonces acá está el enlace. Ustedes ya saben que tienen que acceder a él. Completan los datos del formulario y de ahí voy a tomar los datos. Por favor, registren bien nombres y apellidos porque yo no toco absolutamente nada. De ahí voy a levantar los datos para su constancia de participación del día de hoy, ¿verdad? Y que va a tener por ahí un agregado más. Ahí van a ver lo que va a suceder. Ya no me dio tiempo y porque me tengo que mandar a cambiar a la otra reunión. Pero ya les voy a otorgar una insignia digital. Así como lo oyen. Donde ustedes ya van a empezar a tener su propia mochila digital de la computación. Así como Microsoft lo hace con las certificaciones. Así ustedes también van a empezar a tener insignias relacionadas a estos talleres. Y que va a depender de ustedes si quieren o no imprimir la constancia. Y solo tener ese enlace para otorgárselo a alguien más. Y que verifique y valide que realmente ustedes son los propietarios de ese certificado. ¿Verdad? Entonces, esperen esa sorpresita. Porque son de las innovaciones que tiene la computación. A mí me gusta estar al día con la tecnología y con todos estos cambios. Y qué mejor que enseñar o predicar con el ejemplo. Entonces, que no se quede solo en teoría. Sino que ustedes también vivan esta transición al mundo del blockchain. Así que, pues no me queda nada más para agradecerles. ¿Verdad? Así que voy a detener la grabación. Pasen ustedes muy, muy buen día. Bendiciones para todos. Y un excelente fin de semana. Muchas gracias, licenciado.